Muy buenas, en el vídeo anterior, Nico va a Londres en busca de la piedra jaguar. Cuando llega al museo donde está la piedra, se encuentra con Uvier, el cual consigue robarla antes de que Nico pueda hacerse con ella. Nico persigue Uvier hasta los muelles, donde consigue arrebatarle la piedra a Karzak. En cuanto a George, descubre que la piedra águila está escondida en un lugar llamado la isla de los zombies, así que logra hacerse con ella después de encontrar la cueva donde estaba escondida. Continúo con la quinta y última parte de Broken Square 2, Las Fuerzas del Mal. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Después de abrirse el paso por la jungla, George se acerca a la playa bajo el pilar de roca cuando... Piratas. Estaba a punto de hacer mi gran escapada cuando... ¡Orden! ¿Quién diablo eres tú? Puedo explicarlo todo. No te molestes. Lo siento, no sabía que estaban haciendo una película. ¿Pero quién eres? Stobart. George Stobart. George Stobart con dos Bs y dos Ts. Está bien, señor Hawks. No estaba en la escena. ¿Hawks? Este tenía que ser Carlton Hawks. El más reciente, en Fanta Gible de Timeseltown. Había leído sobre él... Chico del correo salta la fama. Es agradable saber que todavía es posible llegar a ser director armado solamente con un conocimiento enciclopédico de las tarifas postales. Quítate de en medio, surfista. Ya me ocuparé de ti más tarde. ¿Surfista? La jungla era un laberinto. Al final, he hallado el camino y he encontrado una extraña roca con forma de aguja que salía del suelo. Quizás sea el ojo de la aguja del que escribió Ketch. He puesto encima el marcador de bronzo. He subido por la colina con forma de joroba de camello. En la orilla, veo un pilar de roca alineado con la roca de aguja. Camellos, agujas y tesoros. Lo único que tengo que hacer es bajar al pilar. Vemos un arbusto, cámara, hombre, otro hombre, tortitas, pollos, hox. Per, chico, y por aquí nada más. Bueno, vamos a empezar. El arbusto, a ver. Cuando me acerqué al arbusto, empezó a zumbar como si estuviera enfadado. Vale. Abejas. Vamos a tener que usar las abejas para algo. Vale, vamos a hablar con todo el mundo. ¿Sabes cómo llaman los de aquí a este lugar, no? No, pero me imagino que me lo vas a decir. La isla de los zombies. ¿Zombies? En los ojos tenía un brillo de loco. Que vengan los escritores. Que venga el maquillaje. Para antes de que acabe el día, quiero piratas zombies en esta película. ¿Quién es la actriz principal? ¿No la reconoces? Es Sharon Kowalski. Ah, vale. No había oído hablar de ella. ¿Cómo se llama la película? ¿Te estás haciendo gracioso? No. Es la Isla del Tesoro. El único libro que me he leído dos veces. No me acuerdo que hubiera chicas en la Isla del Tesoro. Tienes que pensar en la recaudación. A la gente le gusta este tipo de cosas. ¿Qué más cambios ha hecho a la historia? Solo unos cuantos detalles sin importancia. No habrá eliminado a Long John Silver. ¿Cuestionas mi integridad como artista? Pues claro que Silver aparece. Incluso nos hemos quedado con el Capitán Flynn. Su loro. Su halcón de ataque amaestrado. ¿Por qué te crees que Blin Pugh es ciego? ¿Ha dicho que ha cambiado el final de la historia? Eso es. Como te dije, al viejo de Robbie Stevenson le hubiera encantado. ¿Encuentran el tesoro? Claro, pero eso viene luego. Después de que han escapado de la erupción volcánica. ¿Un volcán? Sí. El Krakatoa. Con todos los millones que se han gastado en hacer una película, nadie ha pensado en comprar un Atlas. ¿Quién hace de Jim Hawkins? Haiku McEwan. No me digas que nunca has oído hablar de él. No voy al cine muy a menudo. Pero si es la única estrella quinceañera famosa de todo Hollywood. Por eso tenemos un calendario tan apretado. Tenemos que filmar los primeros planos antes de que llegue a la pubertad. Vale, a ver. La cámara. Vamos a hacer subir ahí. El cámara. Hola, me llamo George Stobart. Yo me llamo Harris. Pero la mayoría de la gente me llama Flash. Eres el cámara, ¿no? Eso es. ¿Por qué te llaman Flash? ¿Eres fotógrafo? No. Decidí no seguir con el tema. No quería preguntar nada al cámara. Vale. A ver este. Hola, soy George Stobart. Pasa, colega. Eres inglés, ¿no? Vaya, no se te escapa una, ¿eh? ¿Has visto lo que el Cocinillas nos ha preparado hoy para papear? Pollos y tortitas. ¡Qué horror! Es mejor que ayer. Los bollos están duros, pero las tortitas están de muerte. ¿Has visto algo como esto antes? ¿Qué es esto, colega? ¿Un hacha de piedra? No, solo es un trozo de piedra pulida. ¡Qué bonita! ¡Uy, muy bonita! Si la brillantas un poco, te puedes sacar unas pelas. ¿Conociste a Bertrand Hubier? Conocerle no. Le vi un par de veces. No le gustaba nada que su piba hiciera películas. ¿Tú crees que Hubier mató a su mujer? No me extrañaría si lo hubiera hecho. Ya te digo, había mucha vasca que lo hubiera hecho por él. Yo pensé que el público la quería. Sí, pero la gente que la conocía al otro lado de la pantalla... ¿Trabajaste alguna vez con Carol Claymax? ¡La perra salchichaguarra! ¡Colega! ¡Era toda una princesa! He oído que era muy guapa. Ya te digo. Y bien creído que se lo tenía. Pidiendo esto, ordenando para lo otro... ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el cine? Un tocho de años, colega. Un tochazo de años. Antes estaba en el ejército. Y pensé para mí mismo. Te estás jugando el puñetero cuello todos los días. ¿Por qué no ganar algo de pasta haciéndolo? Así que te hiciste doble. Así y sin más. ¡Qué va, tío! ¡Claro que no! Primero tuve que formarme. ¿Qué tipo de formación tiene un doble? Primero me dijeron que me pusiera en una carretera. Y luego me atropellaron. Así y sin más. Me pasaron un coche por encima. No me lo podía creer. Antes de que me diera cuenta de que no se iba a parar, estaba encima del capó rodando por el otro lado. Luego me tiraron escaleras abajo unas cuantas veces y me dieron un certificado. No quiero preocuparte, pero hay un nido de avispones en ese arbusto. ¿Avispones? Eso me recuerda a una película que hice. El avispón negro. ¿El avispón negro? No recuerdo haberla visto. Seguramente era antes de tu época. ¿Qué pasa en la película? Joroba. Pregunta mejor qué no pasaba. Me disparaban, me apuñalaban y me tiraban a las pirañas. Me colgaban de un avión y me pisoteaba una cebra. No, yo quería decir cuál era el argumento. ¿Argumento? Nada de argumento. A ver, los bollos, ¿me los puedo llevar? Sí. El bollo estaba ya más duro que una roca. Las tortitas, también me las puedo llevar. Era una tortita sin nada. Era un bollo duro que fácilmente podía pasar por una roca. Vale, este no tengo nada más que decirle, ¿no? Pues sí. Iba a hablar con el señor Savage, el doble. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué dices eso? Porque no tenía mucho sentido lo que decía. Eso es porque es inglés. Vale. Sharon. La actriz principal. Hola, me llamo George Stobart. Bueno, bueno. Hola, guapísimo. Eres una monada. Ojalá tú hicieras de protagonista en vez de ese niño. Yo no sé actuar, señora. ¿Y qué? Seguro que sabes besar. No me podía creer que estuviera teniendo esta conversación con una estrella de cine de verdad. Encontré este junco en el pantano, al otro lado de la isla. ¿Ah, sí? Sí, y lo he utilizado para disparar un dardo envenenado a un jabalí. Era un drama de la vida real, no solo una escena de una película. Ya. Tenía problemas con todo el concepto, la vida real no es una película. Mire este artefacto maya antiguo. ¿Es solo un pedazo de piedra con un dibujo arañado? De alguna forma, sí. Por casualidad, no habrá visto nada parecido, ¿verdad? No. ¿Quiere este bollo? Vale. Oh, espera un minuto. Hawks me está mirando. No dejes que lo vea. Oh, me está mirando directamente a mí. ¿Cuál es el problema? No importa. Quita ese bollo de ahí y haz como si no me estuvieras hablando. ¿Qué papel hace? La pirata monada. La bucanera despiadada y apasionada. Es un papel estupendo. Tengo que besar un montón y dar patadas en traseros. ¿Te gustan las botas? ¿Qué piensa de cómo ha tratado Hawks la Isla del Tesoro? Me imagino que está bien. No he visto el original. Es un libro. Uno de mis favoritos. ¿De verdad? ¿Ya está fuera la novelización? ¿Qué tal es compartir el protagonismo con un actor que podría ser su hijo? ¿Qué quieres decir? La mayoría de las conversaciones no sirven para nada, ¿eh? Ajá. Sí. Yo soy Heiko McEwen. Tú haces de Jim Hawkins, ¿no? Jimbo. Dice que el señor Hawks le cambiara el nombre. Jimbo Hawkins, vale. Puede que no gane tres millones de dólares. Y puede que no tenga miles de mujeres jóvenes casaderas y poco críticas derritiéndose por mi cuerpo. Pero tengo algo que tú no tienes. Este trocito de carbón. Tío. Me estás tomando el pelo. ¿Quieres un bollo? ¡Qué va, tío! Tengo que tener cuidado con lo que como. Sí. Nunca comas algo más inteligente que tú. ¿Haiku es tu nombre de verdad? Sí. Fue una idea de mi madre. ¿Vale? Cuando nací era tan pequeño y tan bien formado que le recordé a un poema japonés. Podría haber sido peor. Te podía haber llamado Lorca. Ese es mi segundo nombre. ¿Siempre has querido ser actor? Tío. Yo no creo que lo que hago sea actuar. No eres el único. Es más, como si fuera la voz de mi generación. Lo que yo digo, lo digo por los chicos de la calle. ¿El qué? ¿Soy una mierda y no voy a ningún lado? ¿El? ¿Pero qué estás diciendo, tío? Stobard, sal de la escena. Todo el mundo a sus puestos. Voy a por una pizarra y luego te lo explico, Haiku. Señor, siempre metiéndose en líos con todo el mundo. Haiku cielo, ¿estás listo? Vale, tío. Eh, ¿qué escena nos toca? Ha sido capturado por el cómplice de Silver, la pirata monada, que se ha enamorado de ti. Ese zumbido que se oye es Robert Louis Stevenson revolviéndose en su tumba. Vale, chicos. Charon, desde el principio de la página 76. ¿Qué pasa con mi gran discurso? Lo hemos cortado. ¿Todo el mundo preparado? A todo gas. Silencio en el escenario. Venga, vamos a crear magia. Por favor. Y... ¡Acción! ¿Por qué no te olvidas del tonto de Squire y su puñado de hombres alegres? ¿No ves que estamos hechos el uno para el otro? Ya lo sé. Pero Squire Trelawney me salvó la vida, Capitán Monada. Puff. Si no hubiera sido por él, ese pulpo gigante me hubiera hecho picadillo. Pero ahora él cree que eres un traidor. Te ha dejado fuera de la empalizada, Jimbo. Ese muro de siete metros con pinchos puede que detenga a los hombres de Silver. Pero a mí no me va a detener. ¡Oh, Jimbo! Y... ¡Corten! Muy buena respiración profunda, Sharon. ¿Qué esperas? ¿Soy una profesional? Flash, ¿has cogido la respiración profunda? Por supuesto, jefe. Deberíamos haber hecho esta película en 3D. Haiku, has estado genial. Vamos a preparar al doble. Así que vete a picar algo de comer. ¡Savage! ¡Al escenario, maldita sea! Vale, yo puedo hacer algo. Eh, pero... Bueno, ¿puedo hablar con Haiku ahora? ¿Sí, tío? No quería preguntarle nada. ¿Algo nuevo del director? Señor Hawks, me preguntaba si... Ahora no. Tengo una película que hacer. Tampoco. ¡Savage! Es hora del doble. Es una carrera corta. Rebotas en el trampolín y das un salto mortal por encima de los pinchos y el muro de la empalizada. ¿Que haga qué? Trampolín, pinchos, muro... Ya está. Es fácil. Hasta un niño lo podría hacer. ¡Con mis años! Debes estar de broma. ¡Savage! Te puedo reemplazar. Sí, por un mono artrítico. ¿Reemplazarme? ¡Caray! Este puede ser el último trabajo de doble que haga. Necesito pensármelo. Tener el estado de ánimo adecuado... Un estado de ánimo suicida sería el mejor para este doble. Vale. Hazlo. Mientras tanto, un descanso para comer. Estupendo. Estoy muerto de hambre. ¡Savage! Tú te quedas ahí a meditar. Subnormal agarrado. No tengo claro qué hay que hacer. Entrar dentro del fuerte, ¿lo que hay que hacer? ¿Puedo sustituir... El car... Ah, sirope. Eso no lo había visto. Sirope. Era un tarro de sirope de arce. Junto con la tortilla... Sí. No. Vale. Le he echado sirope a las tortitas. Eso no funcionaría. Al bollo no. ¿Y ahora qué? Vale. Sharon... Creo que le gusta comer. Pero el director no la deja. Hola, guapísimo. Ahí está. ¿Quiere un mordisco de esta tortita? Por Dios, no. Solo con mirar ese tipo de cosas se me inflan los muslos como un globo. Un concepto interesante. Bueno. Bert, ¿quieres una tortita? ¿Por qué no? La tortita chorreaba sirope de arce por toda la papada de Bert. Oye, has puesto esa asquerosidad de sirope en la tortita. Y la has estropeado. ¿Quieres este tarro de sirope? ¿Qué va? Ya he tenido suficiente por hoy. ¿Quieres un bollo? De hablar. La última vez que los probé me rompí la dentadura postiza. Vale. Creo que hay... Ahora tiene sirope por toda la barba, dice. Aunque yo no veo que tenga barba. Pero bueno. Si le tiro el bollo al arbusto, saldrán los avispones volando y se irán a atacar a Bert. Esos avispones no estaban contentos. Que empiece a rodar la cámara. Esto podría ser bueno. Al final lo ha hecho. Y a revelar. Muchachos, ha estado genial. Vale. La siguiente escena es en la playa. Aquí es donde Hawkins encuentra el tesoro en la cueva de los cangrejos. ¿Por casualidad van a ser cangrejos gigantes asesinos? Cangrejos mutantes, gigantes y asesinos. Con estilo. Ahí estaba. La roca que había visto desde la joroba del camello. Ahora que estaba cerca, podía ver una pequeña cueva. Cerca de la parte de arriba del pilar. Vale. Es esta cueva que está aquí arriba, me imagino. Oye tú, problema. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Quiero que te quedes ahí mismo. ¿Dónde te puede echar un ojo? Hawks, no soy uno de sus lacayos. Yo voy donde quiero. Aquí no. La compañía cinematográfica ha alquilado esta isla para lo que dure el rodaje. Eres un intruso. Haz lo que te diga o te marchas de aquí. Vale. O sea que tengo... ¿Tengo que llegar hasta aquí? Y el director no me deja. Vale. Tenemos flash. Tenemos la cámara. El director. Bert. Haiku. La tienda. Oye surfista, sal de ahí. Ah, ¿y ahora qué pasa? Esa es la tienda de vestuario. Ahí no hay nada para ti. Parecía que no me iba a poder disfrazar. No parece muy contento. ¿Por qué iba a estar contento? Mira esa cueva. Se supone que es donde está el tesoro. ¿Y? Mírala. Es una porquería. Parece el tipo de sitio donde alguien escondería un tesoro. Tenía que haber hecho que Atrecho me construyera una cueva de verdad. Una cueva cinematográfica. ¿Qué quieres decir con una cueva cinematográfica? Una dramática. Con peligro. Una que pareciera la boca de una calavera gigante de piedra. Sería genial. Pero me conformaría con el drama y el peligro. ¿Por qué no utilizar la cueva que está arriba, en el pilar de roca, al final de la playa? Porque no tenemos doble. Oiga, yo haré de doble. Te lo agradezco. Pero si te caes, nos vas a denunciar. No, no os denunciaré. ¿Todo el mundo lo ha oído? Yo sí lo he oído. Con eso basta. Estamos cubiertos. ¿Tienes alguna experiencia? Saltos que desafían a la muerte, peleas desesperadas a puñetazos, explosiones, lo que quiera. Muy bien, todo el mundo. Vámonos. Vamos a rodar la escena al final de la playa. No, no podemos. La cámara todavía está atascada. Vaya, se me había olvidado. Vete, Stobar. Al final vamos a tener que usar la cueva. Habrá que arreglar la cámara, ¿no? Al señor Hawks no le gusta esa cueva. Dice que no es suficientemente cinematográfica. Bueno, eso sí que es mala suerte. La cámara se ha atascado con la arena. Si quiere que rodemos hoy, tendrá que ser en esa cueva. ¿Qué piensas de Haiku Makiwan? ¿Qué voy a pensar? El niño habrá ganado para cuando le salga bigote más de lo que yo voy a ganar en toda mi vida. Le deseo buena suerte. Hay una cueva muy buena al otro lado de la bahía. ¿La que está en ese pico de roca? Necesitaríamos un doble. Ya tienes un doble. No tenemos doble. Bert se ha hecho daño en la espalda haciendo ese salto del muro tan tonto. ¿Flash? ¿Sí? No podemos filmar en la aguja de la roca porque la cámara está atascada, ¿no? Has dado en el clavo, colega. ¿Por qué no utilizamos la cámara portátil? ¿Sabes? Es una buena idea. Esa cámara no iba a ir a ningún sitio. Ah, está intentando mover la cámara. Vale, yo creo que habrá que hablar con el director y darle la idea de usar la cámara portátil. Pero antes voy a hablar con estos dos. Hola, Bert. Ni me saludes. Menudo amigo que eres. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Cómo es trabajar con Carton Hawks? Una pura miseria, colega. Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tiene narices, tío. Si no te conociera mejor, hubiera pensado que me habías dado esa tortita solo para que me persiguieran los avispones. Oh, Bert, me ofendes. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Bueno, a las pruebas me remito. De todas maneras, no sé por qué quieres seguir siendo doble. Porque es lo único que sé hacer, te coscas. Si no hago esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te parece ser un coordinador de dobles? ¿Un qué? Sí, tú estás ahí con una chaqueta ancha y una gorra de béisbol y les dices a los dobles lo que tienen que hacer. ¿Yo puedo hacer eso? Oye, has trabajado de doble durante años y no estás muerto. Eso tiene que subir la moral. Bueno, no sé. Y tendrías tu propio megáfono. Entonces sí que lo hago. George Stobart, aventurero internacional y consejero profesional itinerante. ¿En qué películas has estado en el pasado? ¿Te acuerdas de Cazador Mortal, de segundo de bachillerato? ¿El motociclista psicótico que chocaba contra el autobús del colegio? Ese era yo. O ellos rezaron a Satán. Yo era el tío en la escena del hospital. Ya sabes, el que se prendió fuego, el que se cayó por esa puñetera claraboya. No creo que las viera. Debe ser estupendo viajar por todo el mundo, ¿no? Sí, está guay, ¿verdad? A mi Beryl le flipaba el mar. Y pasar el día en Clacton. Estaba que te cagas. Un plato de calamares bien remojados con birra, una piba a tu lado y un voltio por la ciudad. Claro que en esos días podías vivir como un rey por dos talegos la noche. Tómbola, café espumoso en el garito del puerto... Sabes, no tengo ni la más remota idea de lo que estás hablando. He tenido una idea genial. ¿Qué te parece si te vistes como Jim Hawkins y subes hasta esa cueva de allí? ¿Qué cueva? ¿Esa cueva? Tío, tú te pinchas. Me he fastidiado la espalda saltando por esa puñetera empalizada cuando huía de los avispones. Ni loco voy a subir ahí. Bueno, eso reducía las posibilidades. Vale, vamos a hablar con Haiku. Y yo creo que al final tendremos que hablar con el director. Oye, Haiku. ¿Sí, tío? No quería preguntarle nada más. He estado hablando con el cámara. Tiene una cámara portátil. ¿Y? Que puede usar la cueva en ese pilar de roca que hay al final de la playa. Es la cueva más dramática que he visto nunca. No tenemos un arnés estabilizador. La cámara va a temblar. ¿Tenía D.V. Griffiths un arnés estabilizador cuando hizo el nacimiento de una nación? ¿Qué diablos? Tienes razón. Hitchcock, Wells. Ninguno de ellos lo necesitaban. ¿Pero qué diablos? Sam Remy estabilizó la cámara en un trampolín. Atrezo, traedme un trampolín. Vamos a colgarla. ¡Santo cielo! Vamos a hacer una película de piratas de cinema verité. George, ve al vestuario. Vamos a convertirte en estrella. Enseguida voy. Vale, la piedra se supone que está dentro de la cueva. En teoría tenemos dos de las tres piedras ya. Con las gafas puestas. ¿Qué pasa, señor Fox? Las gafas no se las quita. Sería más fácil colgarse desde arriba. Era la piedra que Kets había capturado de los españoles. La piedra águila. Ahí está. De vuelta en el pueblo del chamán, Nico se encuentra con el lugar en llamas, pero no hay rastro de George. Y me encontré con que George había dejado un mensaje con concha. Ya se había ido a un pueblo indio, así que me di prisa para alcanzarle. Cuando llegué me encontré una escena de desolación. Esto habrá sido Karzak, me imagino. Estas gafas de sol son de George. George, ¿dónde estás? ¡Titi Poco! Casi me alegro de verte. Eres un imbécil. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eres tú el responsable de esto? ¿Y dónde está George? ¿Le has visto? Estaba apuntando a los restos de una cabaña quemada. Piedra águila. Has encontrado la piedra águila en el arcón del tesoro de Kets. Tenemos un barril. Podemos hablar con Titipoco. Otro barril. La piedra maya está aquí. Estaba demasiado caliente para cogerla. Vale, si esto ha sido Karzak, ¿por qué ha dejado la piedra maya atrás? Farol roto. No necesitaba el farol, ya que todavía era de día. Además estaba roto. El barril está lleno de agua. Con empujarlo... No puede, ¿no? Pesa demasiado. No tenía la suficiente fuerza para volcar el barril. ¿Y este otro barril? Luego vemos que en la entrada había algo. No había nada en el barril. Vale, voy a ir a la entrada. ¿Qué es esto? Calfoncillo. A lo mejor a George le vienen bien. Se lo va a quedar. A ver, George se quedó con una braga y Mico con unos calzoncillos. Anda que... He seguido a Obier hasta un barco pequeño en el muelle del Támesis. Pablo y otro tipo vigilaban la cubierta. He logrado engañar a uno de ellos y he localizado a Obier, que estaba discutiendo con Karzak. Parece que Karzak ha estado usando a Obier desde el principio. Incluso mató a su mujer. Luego Karzak ha disparado a Obier delante de mí. Cuando Karzak ha salido del camarote he ido a ver al profesor, pero ya estaba muerto. Todavía tenía en la mano la piedra jaguar. Y aunque me había dado escalofríos quitársela, no iba a dejar que cayese en las garras de Karzak. Me tendría que haber ido antes. Karzak ha vuelto y ha intentado estrangularme. Le he dado una puñalada en la pierna y he escapado con la piedra jaguar. Si uso los calzoncillos para recoger la piedra maya, ¿sirve? Estaba demasiado caliente para cogerla. Pues no, no sirve. A ver, voy a hablar con Titipoco a ver si me dice algo. Esas son las gafas de sol de George, ¿no? ¿Ha estado aquí? Ah, George. ¿Dónde está ahora? ¿Qué es eso? Es como la piedra que traje de París. Pero es diferente. Sí, tiene un águila cravada. Eso lo aclara todo. George debe haber encontrado esta piedra en el Caribe. Y consiguió esconder la piedra cuando los hombres de Karzak atacaron el pueblo. Pedí a Dios que George estuviera bien. ¿Dónde está George? George ha estado aquí, ¿verdad? Apuntaba a las brazas de los restos de una cabaña. Oye, enanito, haz algo útil y ayúdame con este barril. Gracias. ¡Qué dramaya! Eso me suena. Es la piedra coyote. Yo tenía las piedras con el coyote y el jaguar. Titipoco tenía la del águila. De acuerdo con el zamán, eso es todo lo que necesitábamos para enfrentarnos a Tezcatlipoca. Es una pena que él no tuviera ninguna idea para enfrentarnos a Karzaklipoca. ¿Qué? ¿A qué estás apuntando? Ah, puedo ir por ahí. El farol roto no sirve de nada. Vale, pongo por ahí. Después de recorrer la jungla durante horas. Cuando llegamos, estaban subiendo a George por las escaleras. Estaba claro que no teníamos mucho tiempo. Vale, tenemos una cuerda. Bueno, primero, vamos a leer lo que ha escrito. He regresado a Cuaramonte. George le ha dejado un mensaje a Conchita. Se ha ido al pueblo y he salido rápidamente hacia allí. Cuando he llegado, me he encontrado con una masacre. Sabía que George había estado aquí hacía poco porque he encontrado sus gafas de sol. Pero, ¿qué le había pasado? Titipoco se estaba escondiendo entre los escombros. Y a pesar de la barrera idiomática, hemos logrado rescatar la piedra coyote de la ceniza. El chamán debe de haberla tirado confiando en que alguien la encontrase. Espero que George tenga todavía la piedra águila. Eh, no. Esto lo tiene que haber escrito antes de saber que la piedra águila la tiene... La tiene Titipoco. Por sus gestos, parecía que Titipoco sabía dónde estaba George. Hemos abandonado el pueblo en llamas y nos hemos adentrado en la jungla. Espero que no sea demasiado tarde porque la piedra águila la... Era la piedra coyote. La tiene Titipoco. Pero eso no lo está escribiendo. Bueno, la cuerda. Vale, no sé si la guarda. Así que hay que usarla, por ejemplo, en el motor. O en el generador. En el motor, no. Vale, a ver, tenemos... El motor. Nada. Botón. Tapa de combustible. Ahora me va a decir que no se enciende porque falta combustible, ¿no? El botón no parecía hacer nada. La palanca. El botón no parecía hacer nada. Era un bastidor cilíndrico, pequeño, y de rosca. ¿Cómo has acabado con un maníaco como Karzak? ¿Karzak? ¿Loco? Sí. A mí también me da miedo. ¿Ya está? No puedo ir por aquí porque hay un guardia. Hay una antorcha aquí. Antorcha. Oiga, señorita. Demasiado tarde. Me habían visto. Bonjour, capitán. Hazlo, sargento, guapa. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... El señor Karzak dijo que podía ayudar. ¿De verdad? Dijo algo de... Trabajo en prácticas. Seguro que sí. Me esforcé por sonreír a la cara de cerdo de ese saco de... ¿Puedo subir a la pirámide? Tenemos instrucciones estrictas de no dejar pasar a nadie. Ah, pero ya te he dicho quién soy. Seguro que no le importa a nadie si subo. Bueno. Por favor. Estaría tan agradecida. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Voy a preguntar a Pablo si puede subir. Si Pablo me veía, estaba muerta. Ah, no. No merece la pena. De todas maneras, tampoco estoy tan interesada en esa pirámide estúpida. Bien, vale. De todas maneras, lo de ahí arriba es trabajo de hombres. Me voy a quedar por aquí y juguetear un rato. ¿Vale? Vale, hazlo. Vale, pues no me... No me atrapan. Yo creía que me matarían o algo. A ver. No quería forzar mi suerte hablando otra vez con los guardas. Por aquí no se puede ir. ¿Y la antorcha qué? No se me ocurría ninguna razón por la que quisiera sacar del sur. Suelo una antorcha tan pesada. Vale, es la tubería. La tapa del combustible no la va a abrir. Por este lado... Tampoco puede ir. O sea, todo lo que hay que hacer está aquí. No quería preguntarle nada. Esa tubería se le puede cortar. Sí, va a cortar la tubería. Ah, y suelta... Es combustible. Era la daga de obsidiana que había tomado prestada del Museo Británico. Supongo que cuando todo acabara tendría que devolverla. Vale. Milindro de metal. ¿Puedo usarla con la tubería? Lo llena de combustible. Y es para usarlo con el motor, ¿verdad? Vale. Ahora, en teoría, sí que se puede encender. El motor chispogoteó y se encendió. La palanca... No hace nada. El motor estaba funcionando bien, pero no estaba conectado al montacargas. Vale, para eso sirve la cuerda. Vale, 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 vale. Sube, pero no va a funcionar. Eh... A lo mejor... Si se lo doy... A Titipoco, a lo mejor... Titipoco, ¿se te ocurre alguna idea de lo que puedo hacer con esta cuerda? Se me quedó mirando. Si a alguien se le iba a ocurrir un plan, iba a tener que ser a mí. No. El motor se pagó en seco. El motor se pagó en seco. No. 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 Si el combustible que está en el suelo servirá para algo y la antorcha está cerca. Eh... No creo que vaya a encender la antorcha, ¿no? Tirarla aquí al combustible. Ah, pues ahora sí la... Es que la está quitando. Ahora sí la va a usar. Pero ¿para qué? Vale. Titipoco, ¿todavía tienes el mechero con forma de pistona en el que me apuntaste de esa forma tan graciosa? vale ahora sí ahora se usa con el combustible no vale pero eso va a alertar a los guardias que está pasando allí necesitas ayuda guapa no pasa nada se me ha caído una colilla todo está controlado en un par de minutos habré apagado el fuego para qué ha hecho el fuego fuego vale que cuerda con fuego de ninguna manera iba a tocar el fuego la auto inmolación no es mi estilo de ninguna manera es lo mismo que no sé para qué quiere hacer eso no quería preguntarle nada de ninguna manera de ninguna manera poco de ninguna manera pues no sé no sé para qué quiere a lo mejor hablando con esta gente de verdad no quería hablar con ellos no quiere hablar de ninguna manera nada el motor chispogoteó y se encendió lo que va a hacer es no creo no va a quemar el motor del ascensor no sé no es el motor tampoco no con la palanca el ascensor tampoco cortar la cuerda si al menos supiera lo que quiere hacer de ninguna manera el motor estaba funcionando bien pero no estaba conectado al montacargas la cuerda No sé qué hacer. No quería preguntarle nada. Lo único que se me ocurre es que la cuerda sirva como de mecha, pero tampoco, porque no quiere usar la cuerda con el fuego, pero, y tampoco la quiere usar con la tapa de combustible. No, entonces ¿qué? Esto es lo mismo de antes. Caballete, esto es nuevo. A ver, lo va a usar con eso, ¿verdad? No. El caballete del andamio llegaba hasta la pirámide. El caballete del andamio... La cuerda no se usa con eso, es lo único que no lo he usado, ¿no? Pues no, tampoco es para eso. El caballete del andamio llegaba hasta la pirámide. No quería preguntarle nada. El motor estaba funcionando bien, pero no estaba conectado al montacargas. No sé qué hacer con el fuego, no sé qué hacer con el motor. Se supone que el motor hay que conectarlo al montacargas, ¿vale? No sé, pero... ¿Con qué? ¿Con la cuerda, en teoría? ¿De acuerdo con la cuerda? No sé, ya. No sé, ya, ya. No sé, ya. No sé. No sé, ya. todo lo del fuego no tengo ni idea de para qué es el motor se paró en seco y lo he usado con todo a no ser que la cuerda no se use ahora que se amará más adelante y el fuego también de verdad no quería hablar con ellos tampoco si no hablas con ellos tampoco quiere echarle nada al fuego por ejemplo de ninguna manera de ningún de ninguna esto de ninguna todo lo que le echa el fuego me dice que no que no lo va a tocar 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 Decido que no le echa el fuegoủ y salga el fuego de la alabeca El motor chisporoteó y se encendió. Vale, cuando está la palanca hacia arriba, para el motor. Puede ser que tenga que estar encendido, pero parado para colocar. El caballete del andamio. No, haga lo que haga, no. No lo hubiera querido, no lo hubiera querido. No lo hubiera... No lo hubiera... No lo hubiera... nada no lo hubiera da igual lo que le dije no quería preguntar titipoco tengo para ti un trabajo muy importante sube esta cuerda a lo alto de este andame en serio porque ha cambiado esto porque el motor está parado no está encendido pero parado me da a mí qué es eso oa lo mejor es porque ha descubierto el armazón mientras no lo lea no lo descubra no le va a decir nada más menudo lío ahora sí tira la cuerda ahora sí enganchamos a cuerda habrá que engancharla al motor titipoco cuando te lo diga quiero que hagas lo mismo que yo vale ya me ha costado el fuego no sé esos malnacidos iban a sacrificar a dios para tezcatlipoca por encima de mi cadáver vale suerte yo fue el único que me vio donde están el eclipse está a punto de comenzar paciencia tu madre está al llegar y karzak no andará lejos sólo tienes que mantener al yankee cubierto y deja las preocupaciones para los demás sí raúl los maníacos iban a sacrificar a yorks stobart cállate cierra la boca cálmate no es ninguna amenaza oye raúl por qué no nos haces un favor a los dos y disparas a pablo eres muy gracioso stobart no me he olvidado de marsella cuando karzak te arranque el corazón yo seré el que me ría seguro que no soy el único de aquí que va a pasar por el matadero raúl te estoy avisando raúl era un manojo de nervios esperaba que yo no le presionará demasiado a tu chera esto es lo que va al fuego para eso sirve el fuego ahora tengo que bajar supongo era una salva de munición en la munición va al fuego para distraer a esta gente pero para qué ya los había evitado para que se vayan vale yo pensaba que irían a ver lo que era eso pero no es al contrario se van no el que es la cara la cartuchera estaba ahí en problemas ríndete la pirámide está rodeada voy a ver cuál es el problema vigila que esto bar no haga ninguno de sus trucos si lo hace disparan en la cabeza no en el corazón y qué importa si le iba a matar de cualquier manera su corazón pertenece a tezcatlipoca eso no es verdad solo hemos salido a cenar un par de veces los cajones y los tambores estaban sellados y no tenía forma de entrar en ellos si hablas con raúl va a matar a jorge no pero no le queda otra tira la pistola o disparo por favor no me mates no te preocupes no tengo el dedo cargado nico que estás haciendo aquí primero voy a liberar a jorge y luego a desbaratar todo el plan de karsak no no puedo dejar que lo hagas karsak me ha prometido poder raúl despierta lo único que karsak puede ofrecer es muerte pregúntaselo a hubier la pena es que no puedes preguntárselo karsak lo mató eso es mentira hubier está en europa claro que está en europa en londres en una tumba con dos agujeros de bala en el cuerpo pero karsak me lo prometió cuando libere a tezcatlipoca todos vamos a tener un gran poder raúl escucha a nico karsak está loco yo no sé tengo que pensármelo hasta ahora has dejado que tu madre piense por ti ahora es el momento de que lo hagas por ti mismo tu madre y karsak piensan parecido ya sólo queda un miembro del plan que no sea imprescindible y ese eres tú mi madre nunca me traicionaría mira estoy cansada de intentar razonar contigo raúl titipoco vigila a este hombre y si se mueve dispárale con tu pistola para la otra pistola que la ignoran por completo o si a ver vamos a desatar a george estate quieto george no quiero sacrificarte por accidente no tienes ni idea de lo que me alegra verte iban a arrancarte el corazón así que me lo imagino podemos dejar los recibimientos para más tarde tenemos que irnos vamos estamos salvados no hay salida estamos perdidos ya lo sé titipoco a mí tampoco me gusta estar aquí sabe que es la pirámide de tezcatlipoca la casa del enemigo bueno no nos podemos quedar aquí como ratas en una trampa y no podemos salir por donde hemos entrado sería un suicidio voy a mirar por ahí a lo mejor hay otra salida mientras tanto coge esto es la piedra coyote puede que te des suerte eso espero has conseguido recuperar las piedras del pueblo entonces puede que después de todo tengamos alguna esperanza por curiosidad que hubiera hecho titipoco si se hubiera movido el general grasiento titipoco nada ha abandonado la violencia vale jorge rescatado eh sigo manejando a nico sí ahora se supone que cada uno tenemos una piedra diferente pico palanca palanca piso otro piso parecía que el dibujo sólo tenía un significado religioso el dibujo no significaba nada para mí vale a ver si tiro de la primera palanca ¿qué pasa? ufff la palanca era muy difícil de mover y de todas maneras no parecía hacer nada hay que tirar de las dos a la vez tira todavía nada jorge si jorge sólo puedo tirar de una palanca a la vez creo que tenemos que tirar de las dos juntas vale me apunto junto a mi estas la preocupación ahora las noticidades ¿Dónde está? Nico estaba aquí con Titipoco, le han liberado, no he podido detenerlos Eres un idiota, te tenía que haber estrangulado al nacer Titipoco se ha vuelto blando, no te hubiera hecho daño Ya lo sé La oscuridad del sol está casi sobre nosotros Y no tenemos ningún sacrificio para apaciguar a Tezcatlipoca ¿Tienes idea de lo que nos va a costar tu incompetencia? Creo que sí, y me alegro ¿Qué? Los mayas no eran tontos Tezcatlipoca debería quedarse exactamente donde está Por fin ha sacado valor de algún sitio, eh Qué pena que sea tan tarde Prefiero morir que verte a ti y a Karzak con el poder de ese demonio Estupendo, todavía nos falta un sacrificio Mira, ya empieza el eclipse Pablo, mátale Tezcatlipoca se puede alimentar de su corazón descolorido Nico tenía razón en todo, pero todavía no es demasiado tarde Venga Pablo, vamos, vamos a ver quién sacrifica a quién ¿Qué es este sitio? Era una especie de sala extraña Esferas y losas Los sacerdotes que diseñaron este sitio Debían saber cómo usarlas Iba a tener que pensarlo yo sola Si quería salir alguna vez de aquí Vale, nos hemos separado No sé por dónde iba Y yo Hemos llegado a la pirámide Estaba llevando a George escaleras arriba No teníamos mucho tiempo Cuando he llegado a lo alto de la pirámide Me he dado cuenta de que pensaba sacrificar a George durante el eclipse Mi única esperanza era librarme de Pablo y ocuparme del maldito cobarde Grasiento Poco después, gracias a la ayuda de un cinturón de munición y un fuego He distraído a Pablo y liberado a George El descenso estaba bloqueado Y la única opción era de entrarse en la pirámide Quiripoco nos ha seguido Hemos alcanzado un punto sin salida Pero no hemos tardado mucho en abrirnos paso Desgraciadamente George y yo nos hemos vuelto a separar La rampa por la que había llegado Era demasiado empinada y resbaladiza para volver arriba La sala estaba dominada por un dispositivo enorme Decorado con los motivos mayas de siempre Tenía dos discos enormes cubiertos por glifos La losa no se quería mover La losa no se quería mover La losa no se movió nada En las losas no se mueven Y los discos tampoco Ah, vale, vale Sí que se mueven Vale, pero que... Que... Que glifos hay que elegir Hay que elegir un glifo de aquí y uno de aquí ¿Cuáles son los que valen? ¿Los que están en el centro? ¿Los que están abajo? ¿Los que están abajo? Son de glifos Y estas losas están compuestas por los dos, ¿no? Por uno de aquí y uno de aquí Seguramente Sí Pero me imagino que no será tan fácil Como poner cualquier glifo Pero ya está Cualquier losa Habrá que poner la correcta Vale No sé si son... Si hay que enfrentarlo Si es este con este No lo sé Ajá, ahí está La losa se movió ligeramente Vale, pero... Digo sin saber si son los glifos correctos La losa no se quería mover La losa no se... Vale, si, miro esto otra vez No se desactiva la primera losa Por lo que parece Voy a crear, por ejemplo, este Este que está aquí No se desactiva el es este no sano es él y se está bien el siguiente vale pues eso al menos él sé cómo funciona sé que son los glifos que están en el centro estos dos y cuando forma aquí uno puede empujar la losa que forma estos dos glifos vale pero y ahora qué voy a formar otro por ejemplo este con este puedo formar estos dos de aquí arriba no creo que tiene que haberme parado en este verdad este no es el que está aquí arriba he pulsado uno y se ha desactivado el primero eso que significa que son dos glifos los que hay que pulsar entonces tengo que buscar dos grifos en algún sitio a ver y luego está de aquí la losa no se mueve creo que estas de aquí son más complejas están hechas por 12 por la combinación de los dos vale 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 entonces aquí pulsamos dos y la combinación de estos dos glifos o de estas dos losas forman una de estas y entonces habrá que pulsar una de ellas pero cuál había una estatua de un mono tendría algún tipo de significado religioso el mono sostenía una tabla que tenía más losas con glifos de colores aquí no hay nada aquí no hay nada el mono sostenía pero lo mismo había varias losas con glifos puede ser que tenga que probarlas todas que no haya que buscar la solución sino simplemente saber cómo funciona y probarlas todas entonces si fuera por ejemplo la de las dos serpientes tendría que pulsar este glifo y este glifo estos dos entonces para crear es todo uno de estas dos losas para hacer el primero necesito este este para hacer la parte de abajo y las serpientes de arriba estos dos podría pulsar esta losa y ahora para pulsar este que está aquí tendría que ser el que está abajo más este que está aquí arriba y ahora puedo pulsar este y ahora la combinación de estos dos esta losa la losa se metió y con un chasquido volvió a su sitio bueno no vuelve a su sitio se ha quedado ahí o hay que pulsarlas todas bueno vamos a probar el segundo el segundo sería la combinación de este que está aquí más más este más este más este más este más este más este No, no, no. Vale, y ahora este último, que es esta flor. Vale, ahora la combinación de estas dos losas es esta. A ver si sale la primera. No, se quedan dentro. Eso significa que habrá que pulsarlas todas. Vale, ahora esta. Sería esta que está aquí. Más la primera. La tercera por abajo, más la primera por arriba. La tercera por abajo. La tercera por abajo, más la primera por abajo, más la primera por abajo, más la primera por abajo. Vale, me acabo de dar cuenta de que puede girar en ambos sentidos, así que no tengo por qué dar toda la vuelta a los glifos. Vale, me queda el último. Si es así, claro. Vale, este último sería este que está aquí. Más este. El primero y el cuarto de la de abajo. Más este. ¡Suscríbete! No, al revés Ir aquí Ahora Creo que Creo que es este No, no es este Ya lo tenía antes puesto Es este Vale, y ahora el cuarto Que es Este que está aquí Pero por el otro lado, ¿no? Sí Andalo desde aquí Aunque es lo mismo Tengo que dar media vuelta Y... Y este No, no, no No, no ¿Qué pasa? Había que hacerlos todos ¡Ajá! ¡Et voilà! George me contó una vez que hay una habilidad para encontrar puertas secretas Creo que empiezo a cogerle el truco Rompecabezas antiguo Entonces pensé, esto debe ser lo que llaman amor verdadero, ¿sabes? De todas maneras me tuve que ir unas semanas y cuando volví... ¿Qué me encuentro? Tienes toda la razón ¿Y con quién? Con Lobby no, ese desgraciado Sí, eso es exactamente lo que pensé Hay que fastidiarse Parece otro callejón sin salida, Titipoco ¿Alguna idea? Esperaba algo más constructivo Bien, ¿qué se le va a hacer? Echaré un vistazo por ahí Vale, la única idea es sentarse ahí a no hacer nada Por unos segundos he querido estar viendo visiones Unos piratas atacando una empalizada de madera Luego me he dado cuenta de que eran los decorados de una película La Isla del Tesoro Dirigida por el famoso cineasta de segunda categoría Carlton Hawks He tenido que ganarme a Hawks para poder llegar hasta el Pilar Los miembros del equipo de rodaje no eran muy listos que digamos Y no han tardado en sucumbir a los encantos de Stobard Ha sido un poco arriesgado subir por el Pilar Haciéndome pasar por un especialista Pero tenía que llegar hasta el Tesoro El arcón de Ketch estaba lleno de facturas y de recibos Pero también tenía lo que estaba buscando La Piedra Águila He vuelto a Cuaramonte City Al estar en búsqueda y captura No quería dar muchas vueltas Le he dado a Conchita un mensaje para que Nico Se encontrase conmigo en el pueblo del chamán A su regreso de Inglaterra Ahora tengo que esperar a Nico Cuando llegue el chamán no dirá qué hacer con las piedras No me ha servido de nada esconderme en el pueblo del chamán Karzak y sus hombres me han encontrado y han quemado el pueblo Al menos no he tardado en averiguar qué quieren de mí Soy su sacrificio durante el eclipse La buena de Nico ha llegado justo a tiempo y me ha salvado el pellejo Sin embargo estamos atrapados entre la muerte y el desastre Y hemos huido a la pirámide confiando en que sea la opción menos peligrosa Jugar con palancas tiene sus riesgos y me he vuelto a separar de Nico Al menos Titipoco está conmigo Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una antorcha que no puedo coger, ¿verdad? Sí, sí puedo A ver si Titipoco me la enciende con su pistola encendedora, a ver Mira, necesito encender esta antorcha Puedes hacer algo inteligente con dos palos o con yesca y pedernal o... O con la pistola O con uno de esos mecheros modernos porque se ha apagado Eh, ¿y ahora qué? Palanca, otra palanca Bueno, por aquí no había nada más que ver, así que tiré de la palanca No ha pasado nada, ¿cómo lo odio? ¿No lo odias tú también? ¿Titipoco? No ha pasado nada Estupendo, no tenía ni idea de dónde estaba No tenía ni idea de a dónde se habían ido los otros Y se me estaba acabando el tiempo para detener a Karzak Bueno, pero todavía no estaba muerto, así que no todo eran malas noticias Tengo la antorcha Otra palanca, otra antorcha Vamos a encender esta otra Ah, esta la tiró Vale, con esta es suficiente Esta ya no me vale para nada Tengo una palanca Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Voy a tirar de la palanca Pero algo me dice que no servirá de nada Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta Vale, mal Si le voy otra vez Le abre Eh, a lo mejor tengo que huir de algo o de alguien Y cuando llegue hasta aquí Cerrar la puerta Encantador Este sitio sería ideal como estudio La estatua parecía que también servía de quemador de incienso Más palanca Y otra palanca más Y estas habrá que abrirlas a la vez, ya verás Bueno, cierran las puertas ¿Esta de aquí? ¿Cierra esta puerta de aquí? Pues sí Vale, ¿los dibujos que aparecen en las puertas son importantes o no los son? A ver La puerta estaba sellada con una losa de piedra gigantesca No, no dice nada de los dibujos Cada vez que pienso que este sitio no se puede volver más terrorífico Lo hace Aunque hubiera querido, no podía hacer nada con el grabado ¿Y cómo no quería? Cabeza de piedra, nada Por aquí Vuelvo otra vez aquí Eh Parece que aquí hay una Otra piedra Otra piedra Otra puerta escondida Con una losa Esto tiene que ser una puerta Pero claro ¿Cómo se abre? Ahora hay que cerrar todas las puertas Para que pase algo Y habría, claro, hay que cerrar las enes Y hay que hacer eso Hay que cerrarlas en un orden correcto Esta cierra las dos Esta cierra las dos Y esta Abre solo una Vale, yo creo que sí Que hay que cerrarlas todas Lo que pasa es que claro Esto es un puzzle Que hay que cerrarlas en un orden correcto Y esta cierra las dos Y esta cierra las dos Y esta cierra las dos ahora vamos a pensar que la última la última habitación en la que tengo que estar es esta porque esta es la única que cierra esta puerta y es donde está donde yo creo que se abre otra puerta que es aquí así que puede entrar aquí está cerrada claro pero ahora como cierro de esta que tengo aquí sólo se cierra desde esta habitación ah Ahí sí es. Así es. Ahora puedo entrar en esta. Esta debería estar cerrada. La de la izquierda también debería estar cerrada. ¿O no? Dime que esta no está abierta otra vez. Está abierta. Eso significa que la palanca que abre más de una puerta creo que las abre o las cierra, o sea, cambia de cerrado o abierto a todas. Vale, entonces. Puedo dejar esta cerrada y las otras dos abiertas. Sí que puedo. Desde aquí. Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta. Ah, se cierra otra más. Esta cierra, esta cambia de abierto a cerrado a esta y esta también las dos. Vale, creo que esta es la idea. Dejar esta cerrada y estas dos abiertas. Y ahora, si les doy en esta, se supone que cambian todas. Cerraría tanto esta que está aquí como la que está dentro y abriría esta. Pero claro, ahora tengo un problema. Ahora tengo un problema. Sí, por fin. Ya estoy fuera de acuerdo. Ah, pues no. Ya está. Esta, va, pues yo creía que había que cerrarlas todas, pero no. Había que cerrar esta y la otra. Y esta dejarla abierta. Vale. Una vez más, directo a lo desconocido. ¿Y ahora qué? Otra palanca. Estupendo. Hacia adelante y abajo, señor Stobart. Ya estaba. Era la cámara central de la pirámide. Su corazón oscuro. Ya me había pasado antes. Estaba delante de una puerta y pensé... Ya está. Si atravieso esa puerta, voy a morir. Esa vez me había equivocado. Esperaba que ahora también me equivocara. Esta era la puerta que daba a la cámara central y al espejo humeante. Pues vamos allá. ¿Quiere su piedra? Ah, mira, Nico. Está ahí. No. ¡Estaba de dónde! Aché! No. ¡Ahhh! ¡Tengan me! ¡Ahhh! 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 y él no llega ¿a que no llega? claro, era de esperar eso ¿a que no llega? y fin juego terminado y experto has terminado el juego sin usar pistas el juego está muy bien este está tan bien bueno, el primero estuvo muy bien y este segundo está muy bien también tiene sus fallos gráficos pero bueno se le puede perdonar muy divertido it's up to you if you sing or sob Remember happiness is an inside job A lot of people travel in search of the sun Flying and fishing, looking for fun But it isn't easy leaving chaos behind And pretty soon, pretty soon you'll find Happiness is an inside job If your name is Mary, if your name is Bob It's up to you if you sing or a sob Remember happiness is an inside job You can have a house on top of the hill Bank accounts worth a couple of mil But when you lose your spark and your spirit's deep Had them too, this little tip Happiness is an inside job Your name is Mary, all your name is Bob It's up to you if you sing or a sob Remember happiness is an inside Happiness is an inside Happiness is an inside job 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 You can look like it as big a black man But because it won't go You cannot go to myself